Consigue ítems gratis participando en nuestros sorteos diarios y dropeo de ítems. Juégate un volado y multiplica tus ítems. Pelea con otros jugadores y gana altos premios. Acumula puntos, entra en las tablas de clasificación y obtén recompensas. Invita a tus amigos y gana monedas gratis. El mejor sitio para pelear con tus ítems. Dota2Hunt.com Gente, bienvenidos a la explicación clara, concisa y entendible del 7.26A junto con su complementario 7.26 que ya había salido hace unos días. Aquí anunciaron que solamente se iban a enfocar en cambios generales y después saldría el parche real, el parche grande con los cambios en los ítems y los héroes. Pues bueno, ya tenemos los dos parches y vamos a explicárselos. El 7.26, recordemos, ya no tenemos beneficio extra en los atributos. Estamos volviendo al Dota del Warcraft, al Dota clásico, ¿sí? En el que la agilidad solamente da armadura, en el que la inteligencia te mejora en el maná y la fuerza te mejora en la vida. Punto. Algo simple, sencillo. Ya no hay perks especiales, esto del Dota moderno. Estamos volviendo al Dota clásico. La entrada de oro que reciben los héroes se ha reducido en un 10% de manera general. Al romper una torre, matar a un héroe, matar creeps de jungla, de línea, todo te da 10% menos de oro. Y al matar a un héroe con una racha de asesinatos, también te da el 50% de oro menos. Haciendo un poquito más difícil el Voltis, el comeback. Pues bueno, estos son los cambios. Vamos a ver cómo se asientan en el meta. Ahora solamente los estoy explicando. Ya con videos y demás podremos hacer un análisis más completo. Veamos cuáles son los cambios del 7.26A, que son los cambios en ítems y héroes. Parece que estaban indecisos si reducir el bonus de experiencia que da un héroe cuando trae racha. Y bueno, lo terminaron lanzando en el 7.26A. Así que matar a un héroe que va dominando, no solamente te va a dar menos oro, sino también te va a dar un poco menos de experiencia. Vamos a los ítems. Venga, el tema de las botas. Todos los ítems que sean botas, daban antes un porcentaje extra de velocidad. Ahora es un número fijo. Una botita café te va a dar más 45. Y ya, es un número fijo, tal cual era antes. Les digo, estamos volviendo al Dota antiguo, al Dota clásico. Y los ítems, que son como la Yasha, el estilo Manta, Sengen Yasha. Los que dan velocidad de movimiento, ahora son en porcentaje. Las botas, un número fijo, los ítems en porcentaje. ¿Cómo afecta esto? Ahora les digo, vamos a hacer las mates. Hagamos la comparativa con el parche pasado. La velocidad base de Joggernaut es 305. La Yasha te da más 20. Las Power Threads más 15%. Unas Power Threads en el parche pasado te daban 48.75 si tú tenías una Yasha en el inventario. Con un total de 373 de velocidad de movimiento. Más la velocidad que tuvieras dependiendo de tu agilidad. Incluso hay un talento que da velocidad de movimiento al Juggernaut. En el parche pasado, era muy fácil escalar. Conforme se hacía Ledgame, tu héroe era más y más rápido. Ahora, en este parche, la velocidad ya no escala así. Los cambios en los valores de las botas y los ítems tampoco es que hagan al final del cálculo un cambio muy drástico. Y una velocidad mucho menor o una velocidad mucho mayor. La verdad es que los ajustes son mínimos. Pero se pierde la posibilidad de escalar esa velocidad a Ledgame. Juggernaut será más lento en Ledgame que lo que era en el parche pasado. Pero los cambios en los valores también se van a apreciar desde el principio. Sobre todo en los héroes que son muy lentos. Verán, antes la bota café daba más 15%. Ahora da más 45% fijo. Bueno, entre menos velocidad tienes base, menos velocidad te daba la bota café. Keeper of the Light, que es el héroe más rápido del juego. Tiene 330 de velocidad de movimiento. Sácale 15%. Son más 50 de velocidad lo que le daba la bota. Pues ahora pierde ese 5 de velocidad. Otorgándole solamente 45. En cambio, el héroe más lento del juego, que es la Crystal Maiden. Bien, con una bota café al inicio le daba 41 de velocidad. Ahora le da 45. O sea, los héroes más lentos se benefician del cambio. Los héroes más rápidos se ven perjudicados. Atentos con los cambios en la vasija espiritual. Spirit Vessel. Que interesante mecánica. Esta es un aura negativa que afecta a todos los héroes enemigos alrededor de ti. Reducen su curación y su Lifesteal en un 20%. Obviamente sigue teniendo el efecto activo. Cuando le metes la urna a un héroe, le vas a bajar un 35% en su regeneración. Entonces, el aura 20% más 35 es un 55% de reducción. Antes era 60. Entonces, aquí al final del cálculo es un nerf. ¿Sí? Ahora solamente reduce 55%. Pero es que vas a poder reducirla. Aún así no estés focuseando a ningún héroe. Solamente por estar cerca ya la estás reduciendo el 20%. ¿Qué pasa acá? Lo utiliza un support 4 que es muy débil. Tira una vasija espiritual en la teamfight. Lo matan. Listo. Se queda el efecto solamente 35%. Ya no va a estar el aura en la teamfight. Para sacar el mayor provecho a este ítem. Tiene que traerle un super tanque que sea capaz de aguantar mucho tiempo en la teamfight. Aplicando el aura a todos los héroes enemigos. Entonces, venga. Un super tanque. Probablemente sea trabajo del offlaner. Sea trabajo del midlaner. Cargar con esta aura negativa. No sé. Es imposible predecir el meta. Hasta el analista más pro de todo el mundo se equivoca. Muchas veces. Porque los profesionales terminan haciendo cosas distintas. Vamos a ver cómo se asienta el meta. Los análisis que vengan. Vamos a ponerle mucha atención a este ítem. Porque quiero ver cómo lo utilizan los profesionales. O si es un ítem muy malo. Que también podría ser el caso. Y nadie lo compre. No sé qué vaya a pasar. Ya lo veremos. La inflación ha llegado al Dota 2 amigos. El Basilios y el Tocados son más caros. Sin beneficios extras. Simplemente más caros. Así porque sí. Pegándole en la economía de los support que empiezan desde el inicio con estas auras. Bueno. Menos oro que te va a sobrar para tangos. Otras cosas. Me parece curioso que no hayan tocado el Buckler. El aura de armadura. Porque de por sí está tocadísimo. O sea. Ya no da armadura a los creeps. Solamente a los héroes. Ya no sirve para pushear y ganar torres rápido. Buckler ya está nerfeadísimo. Como para volverlo a nerfear. Y lo dejaron así tal cual. Es increíble cómo funciona la oferta y la demanda. Aquí podemos apreciar la aplicación de esta ley. Mira. Tres auras con el mismo precio. Va. Al principio de este parche. Los jugadores no compraban mucho Buckler. Entonces no sube precio. Queda ahí nada más. Muy demandado el headdress. Sube de precio. Porque lo están valorando mucho. Básicamente el comportamiento de los jugadores. Le da señales. Le da información. Al equipo de Valve. Para que hagan los ajustes. Ajustes como en las auras del mid game. Ofrenda de Vladimir. Ya no cura 25% sino 20. Y le incrementaron el costo de la receta en 50 de oro. El mecanism también nerfeado. Pero no tan nerfeado como la pipa. Que le aumentaron 200 el costo de la receta. Y este cambio de la pipa se entiende muy bien. La inteligencia ya no da amplificación de hechizos. Entonces los héroes ya no hacen mucho daño. Zeus, Lina. Si hacen daño pero no tanto como antes. Entonces la pipa está muy fuerte. Si ya no hacen tanto daño. Pues la pipa los anula completamente. Entonces subirle el precio a la pipa. Para que llegue más tarde. Tiene mucho sentido. Ojo con la hoja plateada. Que poco le duró el gusto. Aplicaba break. Y aplicaba reducción de regeneración en el héroe. Por unos 3-4 segundos. Que es la duración de su efecto. Pues ahora solamente aplica el break. Y ese efecto se lo pasaron al Scadi. Este ítem tan bonito. Tan elegante. Tan agresivo. Reduce ahora la regeneración en un 35%. Aparte de ralentizar. Que increíble el buff que le acaban de dar al Scadi. Ya tenemos una herramienta extra para esos héroes tanque. Que nos cueste bajar. Siendo hard carries. Bueno. Ahí lo tienen. El Nullifier ya no es lo que solía ser. Ya no es ese ítem fuerte. Que contrarrestaba incluso una BKB. Y muteaba todos los ítems. Ya no funciona este combo de Orquidia. Nullifier. Para aplicar un Doom en el héroe. Silenciándole las habilidades. Silenciándole los ítems. Ya no se puede. El Nullifier. Recordemos. Y ahora purga a través del tiempo. Evitando que el enemigo. Pueda meterse Ghost. Pueda meterse Ghost. Pueda meterse Glimmer. Pueda meterse un Forstaff. Porque hasta detiene el Forstaff. Ahora que es dispelable. Pues bueno. Con ese cambio que le hicieron al Nullifier. Lo hicieron un ítem muy basura. Y con este buff. Buscan posicionarlo mejor. Buscan balancearlo. Para que sea un ítem viable. Digamos. Pero ahora tiene unos fines muy diferentes. Ya no vas a contrarrestar a un Core importantísimo. Para silenciar al BKB. Ahora solamente buscas. Purgar ese Ghost. Purgar esa Glimmer. Purgar ese Eol. Purgar alguna habilidad que salve. Como la segunda de Pugna. Y ya está. Esa es la utilidad de ahora. Para el Nullifier. Siete. Ha predicho este cambio. Dijimos en el último video. La malla de cuchillas va a ser nerfeada. Pero esperábamos un nerf más contundente. Solamente redujeron la inteligencia que otorga de 10 a 8. Esperábamos un cambio en el precio. Tal vez una receta para que costara más. Bueno. La malla de cuchillas sigue siendo un ítem muy efectivo. Muy poderoso. La era de la Blademel continúa. La que si no continúa. Es la de Alchemist. Amigos. Le acaban de dar unos golpes durísimos al héroe. En la reducción de oro. En todos los sentidos. El multiplicador de la runa. El oro que gana base por cada creep que mata. El oro extra. Papi. Alchemist. Ya no gana tanto oro como antes. Mira este cambio. En la tercera de Bloodseeker. Su pasiva. La velocidad de movimiento se ha incrementado ligeramente. ¿Qué pasa? Que después de cambiar. Las botas. Tienen que ajustar estos valores también en los héroes. Subirlos y bajarlos. Para que no estén tan rotos. O que sean muy malos. Entonces. Atención. Les voy a dar la lista. De los héroes que han sido cambiados. En esa velocidad de movimiento que obtienen. La velocidad extra del fuego de Batrider. Se ha ajustado. La velocidad base de Night Stalker. Se ha reducido en 5. La velocidad extra de las telarañas de Bradmother. También se ha reducido ligeramente. La velocidad de Dead Prophet. También ajustada. Su velocidad base. Y la velocidad extra que le da el exorcismo. Ya que es un cambio reciente. Que la ha catapultado a una muy buena posición. Y el verdadero Nerf. Es en el costo de maná del exorcismo. Que se lo han incrementado. Y ahora si. Vamos a ver. Cambios en habilidades y demás. Ya pasamos la velocidad de movimiento. Acá con el Brewmaster. Tenemos un buff. En el Panda de Fuego. Que tiene la inmolación permanente. Que es hacer daño alrededor del pandita. Bueno. Ese daño se ha incrementado. Acá tenemos una Draw Ranger paradora. Con más 2 de armadura. Revierten el cambio del Ember Spirit. Y sus Seating Chains. Le han incrementado ligeramente su cooldown. Este cambio en el Bounty Hunter. Y la recompensa que obtiene para sí mismo. Al matar a un héroe. Con el Track encima. Va a juego. Con el cambio de reducción del 10%. En la recompensa de oro. Entonces va. También el Bounty Hunter. Va a recibir un poco menos de oro. Y curiosamente. La reducción de. Es más o menos el 10%. Kotul. Uno de los support más poderosos. Del parche pasado. Ha sido ajustado. Su Luz Cegadora. Tiene un cooldown. De 20 segundos a nivel 1. Que es un incremento de 6 segundos. Y va escalando. Hasta llegar a tener 14 otra vez. El Ultimate. Tiene más 10 segundos de cooldown. Acá han hecho un trato con el Clink. Le dan algo. Pero le quitan otra cosa. Por ejemplo. Le incrementan a nivel 1. En 50% el daño. De las Seating Arrows. De 20 a 30. Pero el costo de mana. También se lo han incrementado. Entonces ahí han hecho un pequeño ajuste. El costo de mana sigue siendo el mismo. En los niveles más altos. Pero hace un poco más de daño. El aura de Chen ajustada a los primeros niveles. Para que dé menos regeneración. Pero en el último nivel sigue siendo el mismo. 5 de regeneración. El aura vampírica de Raid King. Da menos daño. Pero sigue teniendo el mismo beneficio. Del 50% extra para el mismo Raid King. Un nerf menor en el talento de Void Spirit. Ya no da 30 de daño. Su nivel 10. Sino 25. La ganancia de fuerza del Dragon Knight. Se ha reducido de 3.6 a 3.4 por nivel. Y el beneficio de la Ganym. Todavía se convierte en el dragón negro de ojos rojos. Pero ya no le otorga rango extra de ataque. El Bulldoze de Spirit Breaker. Le han reajustado la velocidad de movimiento también. Son los olvidados. Que también sufrieron cambios. Slardar con su primera. Igual. Le reajustaron para que no estuvieran tan rotos. Simplemente. Mira. El Bloodloss de Ogre Magi. De 8% a 7%. Se hace un 1% de cambio. Es un cambio menor. Igual con Razor. Su velocidad de movimiento. 2.85. Ahora es 2.80. Y el aura de su pasiva. Que recuerden. Le da a todos los aliados. Esta velocidad de extra. También se la redujeron 1% en cada nivel. Ahora sí. Cambios más interesantes. Por ejemplo. Esto. El de Creepyfy de Pugna. El rango de casteo era siempre 700. Lo han reajustado para que los primeros niveles no sea tanto. 400 de rango a nivel 1. Para metérselo al carry enemigo. Para que no farme. Para metérselo al midlaner enemigo. Para que no farme. Para que no te deniegue. Es una basura de rango. Tendrías que maxearlo para tenerlo otra vez. La duración del guardián abisal. De 30 segundos a 18 a nivel 1. Pugna era bañado en todas mis partidas. Y cuando estaba libre. Lo podíamos agarrar. Era una delicia de héroe. Vamos a ver cómo reacciona con estos cambios. No sé si lo han aventado a la basura. O si seguirá todavía en una muy buena posición en el meta. Atentos que con la super luna. No te van a denegar nada. Le han mejorado la animación de ataque. Van varios cambios en la luna. Que promueven la luna core. La luna midlaner. La luna carry. Menos que la luna support. Que se ha estado utilizando últimamente. Pero estos cambios son para impulsar la luna core de nuevo. Otro cambio para arreglar todo el desmadre que hicieron con los atributos. De Jack. Ya no escala en daño por su inteligencia. Tienen que subirle el daño a su ultimate. Phoenix. Uno de los supports más utilizados últimamente. Le aumentaron el cooldown de sus espíritus. De 45 segundos a nivel 1 a 51. La supernova. Con su mejora de agánim. Ya no te permite casear el sunray. Para poder utilizar este efecto. Tienes que aprender el talento de nivel 20. Que sea sustituido. Por más duración de supernova. A que puedas utilizar el sunray dentro de la nova. Aunque no tengas agánim. El talento de long druid. Reduce el ritmo de ataque de su oso. Entre más bajo sea este número. Más rápido va a atacar el oso. Por lo tanto esto es un buff. De 0.25. Suelta 4 ataques por segundo. A 0.2. Soltando 5 ataques por segundo. Más la velocidad de ítems. Ojo con el OD amigos. ¿Quieren que les diga el nombre completo del herbe? Outworld Devourer. Pedazo de inglés men. Bueno su orbe arcano. Se ha incrementado en cada nivel en 1%. 1% más dependiendo del mana que tú tengas. Este cambio es del mismo estilo. Como ya no incrementa su daño de hechizos. Por su inteligencia tienen que subírselo un poco. Y aquí tristemente tenemos que despedirnos. Porque ese es el último cambio. Muchas gracias por ver este video amigos. No duden en que saldrá un 7.26V rápido. Porque hay más cosas que ajustar. Que tal vez no las tienen en cuenta. Así que bueno. Acá estaré yo para explicárselo. Suscríbanse. Comenten y dejen su delicioso y sexy like. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbanse. 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 Gracias por ver el video.